Una transmisión conjunta de las radios que piensan. Seguimos con esta primera edición de Radio Análisis, lunes 15 de enero de este 2024 y damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado porque vamos a seguir mirando lo que sucede en algunos puntos de nuestro continente, de nuestra región. Saludamos al exdiputado, exgobernador, exembajador de Chile en Ecuador, Gabriel Asensio. Bienvenido. Buenos días, Diana. Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo estábamos comentando en estos últimos días. La situación en Ecuador ha sido bien compleja. Hay algunos elementos que se han ido actualizando en las últimas horas, pero quería comenzar con una mirada más general. En este caso, el presidente Daniel Novoa, ¿no es cierto?, ha comentado que están en un conflicto interno armado. ¿Cómo ha observado lo que fue todo lo observado, tanto en las cárceles, escenarios de inseguridad en las calles, para luego ir desmenuzando algunos elementos que se han ido sumando también durante estos días? Yo quisiera también partir con esa mirada general en el sentido de decir que, bueno, primero, este es un tema de droga, de narcotráfico, de mucho dinero, de algo que es, yo creo que incluso inconmensurable. Se habla, ¿no es cierto?, que el negocio de la droga en el mundo está moviendo 240 mil millones de dólares, por lo menos. Eso es tremendo. Y además, aquí en nuestra América del Sur, tenemos a los principales productores de cocaína. O sea, el 90% dice que se produce entre Perú, entre Bolivia, Colombia, que fundamentalmente procesa. Y luego, no sé si, está todo este tema de la exportación, que necesita rutas para salir. Y entonces, si de repente uno piensa en el país ecuatoriano, uno dice, bueno, está justo en la mitad entre esa especie de bolsa que hay ahí entre Perú, Bolivia y arriba Colombia. Y donde yo creo que además se unen allí una serie de otros factores que tienen que ver con inestabilidad política durante mucho tiempo. La inestabilidad política de Ecuador es de siempre, salvo el periodo de Rafael Correa, que duró 10 años, ¿no es cierto? Salvo eso, se ven pocos ejemplos en la historia ecuatoriana de cierta estabilidad. Luego, los problemas de casi todos nuestros países, los problemas de pobreza, de debilidad institucional, y un elemento que también tiene que ser muy abordado por nosotros, la corrupción. Venga de donde venga, de donde sea el dinero, pero la corrupción, que penetra rápidamente en casi todas las instituciones del Estado. Entonces, esos son elementos que de repente se configuraron allí en el Ecuador con otras medidas que son rápidamente uno que uno las puede asumir. O sea, la droga tiene que pasar por un lado, tiene que ser exportada a algún lado. Entonces, en Ecuador se estaban dando todas las condiciones para establecer allí los pasos de exportación, tanto por el Pacífico, por el mar, como por las fronteras. Entonces, allí se conjugó todo, ¿ya? Pero todo esto tiene que ver con la droga, con el negocio de la droga, y eso es lo más complejo a juicio mío. Claro, porque también se ha comentado, para una oferta tiene que haber demanda. Claro, como se está viendo ahí desde Estados Unidos, desde Europa. Pero el presidente Novoa planteaba que hay que apuntar ahí al origen, a esta suerte de tránsito, entonces, que sea en este territorio. Habla de mano dura, dice que, claro, que en discursos anteriores había adoptado también esta idea, pero que para él no habían sido lo suficientes. ¿Cómo abordar, entonces, desde el origen, con esta realidad, con esta desconfianza que está rondando? De hecho, revisaba algunas entrevistas de archivo con usted, en la época de Lenín Moreno, y claro, ahí se apreciaba, o usted planteaba esta falta de confianza, por ejemplo, en las instituciones. Bueno, han pasado los años. ¿Cómo enfrentar, entonces, quizás, algunos pasos o debates que se están dando? Yo creo que el comienzo de tu intervención ahora tiene, hay que tomarlo muy en serio. El tema de la demanda, ¿ya? ¿Quiénes financian todo este negocio de la droga son fundamentalmente, no es cierto, los consumidores norteamericanos y los europeos, ¿ya? De allí viene la mayor cantidad de recursos y de dinero que mueve la droga. Y luego, y otro punto, de acuerdo con tu intervención, es que los temas de... Hay un debilitamiento del Estado en Ecuador que es muy difícil de enfrentar. Yo creo que Correa fue un presidente que cometió errores, obviamente, ¿ya? Pero que consolidó, de alguna manera, la autoridad del Estado por sobre el conjunto de las instituciones, ¿ya? Yo creo que lo hizo. Yo creo que cometió algunos errores que uno podrá discutirlo. Pero luego de eso, tú tienes dos gobiernos, el de Lenin Moreno y el de Lazo, donde fundamentalmente, por hacer algún tipo de cambios con miradas distintas, yo creo que efectivamente no solamente debilitaron toda la institucionalidad normal de un Estado, sino que además permitieron que el dinero entrara a las instituciones. Y hoy día se habla de corrupción en la justicia, en el Poder Judicial, ya en sus distintos gestamentos, en la policía, en la política, en el conjunto de la sociedad ecuatoriana, ¿ya? Y de repente eso... Porque el dinero, al final, termina corrompiendo todos, en cualquier lugar, en cualquier momento, a todas las instituciones. Y yo creo que eso afectó mucho y debilitó mucho toda esa institucionalidad. De ahí, otro problema, derivado de problemas normales. O sea, que si tú tienes esa sociedad, vas a encontrar, ¿no es cierto?, que las cárceles sean dominadas por los que están presos, ¿ya? No por la autoridad, porque si la policía, los gendarmes, los que los cuidan, la justicia, está toda, de alguna manera, penetrada por el dinero de la droga, entonces, claro, tú vas a tener, ¿no es cierto?, este problema de cárceles que al final, ¿no es cierto?, estaban mandadas por los mismos internos y desde donde se ordenaba la comisión de delitos atroces en Ecuador, ¿ya? Entonces, eso es muy difícil de manejar. O sea, yo creo que hoy día el presidente Novoa ha tomado una decisión. Uno puede tomar distintos caminos acá, ¿ya?, naturalmente. Y él tomó la decisión que vamos a llamar, ¿no es cierto?, mano dura, que popularmente es muy, muy importante. La gente aplaude al presidente Novoa, aplaude a los militares en la calle, ¿ya?, aplaude cuando se detienen, ¿no es cierto?, a los acusados de ser narcoterroristas. Y yo creo que ha tomado esa decisión porque pareciera ser que ya no cabía otra cosa que hacer en el Ecuador. ¿Qué más podías hacer si estabas, no es cierto, tan complicado como ahora? Yo creo que hay que esperar ahora los resultados. Entiendo que la semana pasada, que comenzó muy mal, terminó en Ecuador relativamente, vamos a decir, bien. O sea, liberaron a todos aquellos que tenían secuestrados o que estaban retenidos en las cárceles, los liberaron a todos. Entiendo que la gente tiene la sensación de más seguridad. La gente no cree que se haya resuelto el problema, pero de a poquito, ¿no es cierto?, empiezan a sentirse más seguros, porque la inseguridad normal de cualquier ciudadano en las calles era tremenda, inseguridad. Había mucho miedo de estar en la calle, ¿ya? Y entonces hoy día sienten que ya con los militares, no la policía, con los militares en la calle, sienten, ¿no es cierto?, que tienen un poquito más de tranquilidad para continuar con sus vidas. Eso es muy importante, es muy relevante. Entonces yo creo que un poquito cambió esa cosa. Ahora, ¿será la solución de fondo al problema? ¿O en realidad Ecuador podrá enfrentar solo su problema? Entonces yo creo que ahí hay que esperar un poquito a ver qué es lo que va a ocurrir y qué van a hacer, ¿no es cierto?, el resto de los países que estamos aquí en América del Sur. Quería preguntarle lo siguiente, porque en estos días también se ha hablado, usted lo mencionaba, a distinto nivel de los poderes, enfocarnos en el ámbito de los sistemas políticos. Conversábamos también con un entrevistado hace pocos días, desde allá, desde Ecuador, un politólogo, y él decía, claro, ¿qué pasa con la representación política, con fragmentación, citaba que en algunas candidaturas la mayoría eran independientes o no tenían un respaldo de partido y eso a veces permitía que permearan ahí otros intereses o presiones o representación desde este tipo de grupos, digamos, desde el crimen organizado. Desde la experiencia suya, cuando se encontraba como embajador, ¿qué perspectiva tiene respecto al sistema político y cómo algunos factores también abren esta suerte de puertas respecto a lo que estamos viendo hoy día? Yo creo que como en cualquiera de nuestras comunidades, países, de repente, incluso uno puede hasta lamentar esto ya, la división política es demasiado fuerte, durante mucho tiempo el mundo político está entretenido en golpearse o en pelearse, en diferenciarse, ¿no es cierto?, y no tanto en tratar de encontrar algún tipo de soluciones más relevantes donde todos puedan participar. En Ecuador, yo creo que cambió esa perspectiva después de lo ocurrido el martes pasado, creo ya, cuando la Asamblea Nacional, casi por unanimidad, ya todos los parlamentarios entregaron ciertas facultades a los militares para que pudieran actuar libremente, ¿ya?, ofrecieron hasta indulto ante la eventualidad de que se pudiera cometer algún tipo de delito o de violación a los derechos humanos, ¿no es cierto?, en esta guerra en la que el gobierno dijo que estaba, ¿ya? Entonces, allí hubo un ejemplo de unidad, pero Ecuador ha vivido durante tanto tiempo esta diferencia entre los correístas y los no correístas, ¿ya? Los correístas, las últimas dos elecciones presidenciales que han perdido, han sacado igual el 48% más o menos de los votos, o sea, tienen casi la mitad de adhesión popular, y la otra mitad, ¿no es cierto?, está en contra. Esto es como, de repente me recordaba, los comunistas y anticomunistas, ya correístas y anticorreístas, eso es un poco, eso no enaltece a la política en general, porque cuando debieron estar preocupados de encontrar caminos que evitaran llegar al momento que vivieron la semana pasada, entonces allí no estaban, ya allí no estaban. Entonces, yo creo que deberíamos tomar mucho como ejemplo esta necesidad de unidad en torno a un tema que se ha convertido, el tema de la droga se ha convertido en un tema de seguridad nacional, no eso, no lo veo ya de otra manera, o sea, antes uno podría decir, bueno, son problemas más relativos al consumo, no sé, pero hoy día el tema de la droga se está convirtiendo en toda nuestra América Latina en un tema de seguridad nacional que tiene que ser abordado con fuerza, pero fundamentalmente con unidad y con soluciones que sean posibles y de acuerdo con la realidad de cada país. Entonces, yo creo que la política en Ecuador va a cambiar. Están con un presidente, el presidente Novoa, que yo creo que todavía no tiene dos meses en la presidencia, que la gente sentía que al comienzo no sabía para dónde iba, no estaba claro para dónde iba, en un nuevo presidente. Pero cuando viene este problema, no es cierto, de la semana pasada, entonces sale con fuerza y golpea la mesa, pone a los militares en la calle, para la solución no había otra, pareciera ser, y rápidamente concentra mucha adhesión de la gente en Ecuador, mucha, mucha adhesión. No sé, eso es más o menos el tema, pero los problemas van a seguir, se calcula. El presidente Novoa dice que hay más o menos 20.000, lo que vamos a llamar narcoterroristas, para poner el lenguaje de ellos mismos. Otros me decían que son más o menos 50.000, los que están en condiciones de, que tienen armas y que están en condiciones de ser soldados de los narcotraficantes. Algunos incluso me dan cifras mucho más altas. Eso es demasiado en una población como la de Ecuador, no, 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 es mucho. Pero eso tiene que ver con la pobreza en las poblaciones, con la falta de educación, con la falta de acceso a los derechos básicos que tiene la gente. No tiene que ver con eso. Por eso esas personas están dispuestas a hacer lo que puedan, con tal de salir de la miseria en la que muchas veces están. Entonces, allí hay que entender eso, pero son mucho, mucho la gente que está metida en este tema, ¿no es cierto?, del negocio de la droga. Eso es demasiado. Y si miramos a la región, bueno, hay algunos antecedentes concretos, Perú, ¿no?, toma algunas decisiones respecto a su frontera, hay otros que miran con atención, posiblemente el movimiento, ¿no?, de estas bandas a otros territorios. Y, de hecho, estos llamados del presidente Novoa de una suerte de apoyo militar extranjero que tuvo respuesta, bueno, de Argentina o de Estados Unidos. ¿Qué perspectiva tiene ahí respecto a una mirada llamada desde nuestra región? Yo encuentro... O lo que ha desatado acá en Chile también. Sí, yo encuentro que hay una suerte de... de mirada lejana de cada uno de los países, ¿ya? No sé si estamos todavía en esta cosa de que cada uno se rasque con sus propias uñas, pero a mí me gustaría que hubiese una efectiva cooperación internacional, una coordinación, especialmente, no es cierto, de los países de América del Sur, o sino, no es cierto, de América Latina, en la lucha contra los problemas que nos presenta la droga. Si yo considero que efectivamente este es un tema de seguridad, ¿ya?, y que los temas de seguridad se tienen que enfrentar con firmeza, con dedicación, con esfuerzo, con compromiso de todos, no solamente con la fuerza, aquí tiene que haber, ¿no es cierto?, también otro tipo de encuentro, especialmente con la gente común y corriente, con la gente que no está metida en esto, ¿ya?, con los barrios, con las autoridades locales. Yo creo que allí hay un espacio para que los presidentes se coordinen a través de sus distintas autoridades, ¿no es cierto?, coordinen algún tipo de trabajo en conjunto. Antes nosotros teníamos en América del Sur, teníamos una sur, ¿ya? Eso murió también por estas polarizaciones, derecha, izquierda, y entonces una sur está prácticamente... Lo que tenemos en América Latina tenemos fundamentalmente hoy día la reunión de países latinoamericanos, y allí podría haber un tipo de trabajo, pero esos son normalmente muy lentos, pero tiene que haber algún otro tipo de cooperación entre las policías, las policías, los distintos organismos de seguridad, aquellos que se dedican a la seguridad en cada uno de los países, yo creo que tiene que haber, es posible que haya una coordinación mayor allí. Nosotros en Chile debiéramos también pensar que lo ocurrido en Ecuador tiene que ser de alguna manera tomado como ejemplo para que no nos ocurra a nosotros. Yo sé que hay una discusión acerca de si estamos más cerca o más lejos, ¿no es cierto?, de lo de Ecuador, si somos o no somos Ecuador, está toda una discusión al final, ¿no es cierto?, que no sé, tiene algún sentido como para empezar a conversar, pero después no es el tema. El punto es que nosotros debiéramos ver. ¿Tenemos estabilidad política? Yo creo que sí. ¿Tenemos hoy día instituciones del Estado fuertes para enfrentar esto? Yo creo que sí. ¿Cuáles son nuestras dificultades a juicio mío? La corrupción. Y la corrupción que se está dando en muchos, en muchos estamentos del Estado sin que nosotros nos estemos dando cuenta o sin que nosotros seamos capaces de enfrentarlo. Porque la corrupción tiene que ver con el dinero, el dinero fácil. Tú, ¿no es cierto?, tú lo que quieres es tener, nunca tuviste, de repente te ofrecen una cantidad de dinero porque estás en una posición de poder donde puedes tomar decisiones. Entonces, de repente, eso es muy, muy, muy complejo para una sociedad. Si tú, si por ejemplo hay corrupción en los municipios, donde hay hoy día, los municipios son lamentablemente, muchos de ellos son un lugar donde el dinero fácil entra rápidamente para la aprobación de determinados proyectos, para el repartir fondos públicos. Si tú permites eso, entonces después puedes entrar cualquier cosa. Y te va a entrar, ¿no es cierto?, definitivamente con cualquier cosa. Entonces, yo creo que los temas de, yo creo que tenemos estabilidad política, yo creo que todavía tenemos un conjunto de actores políticos que entienden esto, que son capaces de llegar a acuerdos, que son capaces de pensar que juntos sí podemos, ¿no es cierto?, resolver nuestros propios temas. Y luego, naturalmente, que tú tienes que hacer que en la solución los barrios tengan un papel principalísimo. De repente veo que todas las autoridades tenían protagonismo central en eso, ya sea que sean considerados. Hay mucho, mucho, de repente, mucho alejamiento de parte de la autoridad con las bar, con las poblaciones, con los sectores más alejados, porque a veces también a los políticos les cuesta llegar por la cantidad de problemas que les van a pasar y para los cuales no tienen tanta solución. Entonces, de repente, prefieren no mirar, no entrar, no conversar. Y yo creo que en la solución de este problema tienen que estar profundamente comprometidos y, como usted dice, ser protagonistas centrales, la gente que vive en las poblaciones, en los barrios, en aquellos que están fundamentalmente más afectados. Allí no todos son, no todos pueden tener la mirada de adversario, no todos son narcos, no todos están con drogas, gente común y corriente que todos los días lucha, trabaja, ¿no es cierto?, por suprimir, por cuidar a sus niños, por que los niños vayan a la escuela, por tener salud, por tener previsión. Todos los días ellos, por tener locomoción, conexión. Y de repente, yo creo que los hemos estado abandonando y no los estamos considerando como actores principalísimos, ¿no es cierto?, para encontrar, para poner frenos a todo este tema, ¿no es cierto?, que vamos a tener que ver, el tema de la droga. En Chile, antes no nos ocurría esto, pero uno no puede pasar de largo sin pensar que es tan injusto que maten a una niñita, a una niña de 10 años porque probablemente se produjo algún lío de unos que se confundieron, unos que andaban buscando a otro para asesinar y terminan muertos otros niños no sé dónde, u otra gente extranjera que se eliminan entre ellos, no sé, es una cosa que nosotros no la vivimos antes, no la teníamos presente y que la vamos a tener que vivir. Y otro tema es este tema de las cárceles, tú tienes que tener control sobre todas las cárceles, eso yo creo que lo tenemos hoy día, pero no podemos abandonar ese tema. Perder de vista. Hemos conversado esta mañana con el exdiputado, exgobernador y exembajador de Chile en Ecuador, Gabriel Asensio, por eso damos gracias de esta oportunidad sumando miradas, reflexiones de lo que sucede lamentablemente en este país latinoamericano. Nuevamente muchas gracias, que tenga buena...